Amores, muchísimas gracias por todo Por estos momentos tan bellos que me han dado ¡Eso es amor! ¡Eso es amores! ¡Viva Acapulco! ¡Acapulco! ¡Vamos, Che! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Ahí arriba! ¡Eso es amor! ¡Aleco! 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 Ni temor, ni chente Francisco será el presidente Ni el PRD ni el PAN El PRI es el que va a ganar Ni temor, ni chente Francisco va a ser el presidente Ni el PRD ni el PAN El PRI es el que va a ganar ¡Aleco! 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 Ni temor, ni chente Francisco va a ser el presidente Ni el PRD ni el PAN El PRI es el que va a ganar ¡Aleco! Ni temor, ni chente Francisco va a ser el presidente Ni el PRD ni el PAN El PRI es el que va a ganar ¡Aleco! ¡Aleco! Ni temor, ni chente Francisco va a ser el presidente Ni el PRD ni el PAN El PRI es el que va a ganar ¡Aleco! Ni temor, ni chente Francisco va a ser el presidente Ni el PRD ni el PAN El PRI es el que va a ganar ¡Aleco! ¡Aleco! Ni, temor, ni chente Francisco va a ser el presidente Francisco va a ser el presidente Fran la war ¡Aleco! El PRI es el que va a ganar ¡Aleco! 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 Ni chente Francisco va a ser el presidente El PRI es el que va a ganar ¿Aleco! Ni traerte Francisco va a ser el PRESIDENTE ¡La, la, la! ¡La, la, la! Francisco va a ser el presidente Ni temor, ni gente Francisco va a ser el presidente Ni el PRD ni el PAN El PRI es el que va a ganar Ni temor, ni gente Francisco va a ser el presidente Ni el PRD ni el PAN El PRI es el que va a ganar Todo el mundo Ni temor, ni gente Ni el PRD ni el PAN El PRI es el presidente ¡GOODBYE! Voten por el que quieran, mos amores ¡GOODBYE! ¡Buenas noches! ¡GOODBYE! 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 No va a ser, tú sígueme en mi corazón Porque el ser es de mi vida, porque el fin es que se va a llorar Yo sabía Yo sabía, sabía Yo sabía, sabía Yo sabía, sabía Yo sabía Yo sabía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!